En los think tanks de alertas meteorológicas europeas, además de la alerta naranja y la roja, se está pensando en incluir la alerta morada. Porque cada vez más las protestas en la calle están tomando este color cejo. Estamos en una semana de clima social enrarecido y nuestra mujer del tiempo, porque tenía que ser mujer, Carmen Aroca, nos cuenta cómo vienen los próximos días de movilizaciones. ¡Oh! ¿Y ahora qué? ¡Hola! ¡Hola! Muy buenas noches. ¿Qué? ¿Cómo habéis pasado la semana? ¿A vosotros también se os estropeó el tiempo? ¡Cachi! Pues el Madrid es uno de los sitios donde más se está notando el frío. La empresa sueca de moda H&M le ha cogido un gusto a eso de hacerse los suecos, porque no hay manera de que entiendan lo que están pidiendo los trabajadores. Oye, esta vez el lío está en la central logística de Torrejón de Ardoz, donde los empleados todavía están reclamando los pluses de nocturidad de 2015. Así que esta semana los más de 300 trabajadores de la planta no están haciendo puente, están haciendo strike. Yo lo digo en sueco, a ver si así se enteran mejor. Galicia sigue que arde porque el gobierno de la Asunta de Galicia sigue sin dar su brazo a torcer. Desde el 7 de febrero llevan los funcionarios de justicia en huelga. Y la Asunta, en vez de ofrecerles subidas de sueldo aceptables, lo que ha hecho es intentar reventar la huelga. Pero los trabajadores han votado y han dicho que se meta esa oferta. Pues, ¿por dónde les quepa? Fijo, que ya te puedes ir dando humo, que ya son tres meses chispeando en Galicia. Y en Valencia, que también están entrando en ebullición en la fábrica de Ford de Almusafes. Porque cada vez externalizan más servicios y cada vez en peores condiciones. Vamos a poner una alerta naranja aquí. Porque esto tiene una pinta de complicarse que huele a movida. ¡Ja! Y hoy terminamos el clima social en un pueblo de Córdoba, en Encinas Reales. Allí la gente vive sobre todo de los olivos y tiene una cooperativa olivarera. Pues resulta que los beneficios de la cooperativa estaban invertidos en bonos del Banco Popular. Pero cuando este banco se fue al Garete, el Banco Santander les dijo a los cooperativistas que ellos se harían cargo de la situación. Ya que no sabéis qué ha pasado. Pues que dos años después, por arte de magia, el dinero se ha esfumado. Más de dos millones de euros. Oye, como si se los hubiera llevado el viento. Y claro, ahí están los vecinos saliendo a la calle para sacarles los colores a los señores del Santander. Bueno, que ya sabéis, ahora apuntáis mi número por si se os ha olvidado. 634270379 para que me sigáis mandando las cosas al WhatsApp. Ale majos, que hasta la semana que viene. Seguimos, seguimos con conflictos sociales. El gobierno ha aprobado en las últimas semanas la fusión del Teatro Real y del Teatro de la Zarcela. Y que se haría efectivo una vez aprobados los presupuestos generales del Estado. Pero cuidado, esta fusión está destapando una de las estrategias de las políticas culturales del gobierno del PP. Una estrategia que, como siempre pasa, porque sean otros los que puedan pagarlo a través del mecenazgo. Quienes se hagan cargo de la cultura sean los que pagan y que al final determinarán qué es cultura y qué no lo es. Ese es su modelo de gestión cultural. El Teatro Real de Madrid ya forma parte de ese modelo de mecenazgo, donde los gestores privados determinan el cartel y el precio de las entradas. Pero cuidado, también las condiciones laborales de los trabajadores. Y en esta estrategia de fusión, los trabajadores de la zarzuela, funcionarios, personal laboral, temporales, serán traspasados como si fueran mercancía. Ayer en las manifestaciones del 1 de mayo les vimos en la calle. Y hoy tenemos al otro lado del teléfono a Jesús Álvarez, secretario general de Comisiones Obreras en el Ministerio de Cultura. Buenas noches, Jesús. Jesús. Sí. ¿Cómo estás? Muy bien. El Teatro de la Zarzuela se creó hace 162 años para difundir la música del pueblo. Si los trabajadores en esta fusión pierden sus derechos, ¿cuál es la función ahora que va a tener la zarzuela? Bueno, según nos cuentan los señores del PP, van a seguir todo igual. Pero vamos, evidentemente no van a ser así, porque lo primero que pierden los trabajadores es la condición de trabajadores del Estado. O sea, dejan de pertenecer a la administración del Estado cuando han sacado su plaza por oposición y pasan a depender de una fundación que gestionan totalmente como una empresa privada. Eso es lo primero. Y lo segundo sería que el género de la zarzuela en sí sería un poco absorbido, digamos, por la ópera. La ópera que, como tú bien sabes, en este país es totalmente elitista, ¿no? Claro. Porque al ser el Teatro Real como está organizado, que se les ha quedado pequeño, parece ser, porque dice que necesitan más localidades y demás, pues ahora cogen y dicen, bueno, pues el Teatro de la Zarzuela con 1.200 localidades que está funcionando muy bien, que tiene beneficios, porque tiene beneficios y es rentable, pues entonces tiene muy bien a suplir la huida del capital privado que se supone va a haber con el término de los beneficios fiscales del dicentenario hipotético este que ha habido en el Teatro Real. Jesús, una pregunta, porque claro, si trabajadores que son funcionarios, personal laboral, aunque también temporal, claro, la situación laboral de este colectivo se empeora casi casi por definición, ¿no? Y eso además genera un precedente preocupante para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras en España. Evidentemente. Esto lo que genera es un principio que lo que le gusta hacer tanto al Partido Popular, a través de las fundaciones famosas estas, que llama públicas y que luego en realidad son gestionadas privadamente y lo que pasa es que los trabajadores pasan a pertenecer a un club privado, digamos. Y los temporales, eso no pasan a pertenecer a ningún sitio porque se van directamente a la calle. Entonces nosotros lo que simplemente pedimos es que se sienten en una mesa de negociación antes de hacer lo que han hecho, una barbaridad, por real decreto, decir, ala, ya está, gobernamos aquí, ya negociamos. No ha habido mesa de negociación. No, en absoluto. No ha habido negociación de ningún tipo porque nos han dicho, o quieres esto y luego habemos o nada. Pues entonces, claro, eso no es negociación. Y nosotros solamente pedimos a los funcionarios no les pueden, digamos, quitar sus derechos. Y entonces a los funcionarios sí les ofrecen un traslado previo, que quiera no se incorpora al Teatro Real, digamos, y el derecho de reversión. Luego ellos pueden ir saltando a la fundación, pero si cambian sus condiciones de trabajo en la fundación, porque dentro de un año o dos años, lo más probable es que sea muy pronto porque en la fundación habrá un nuevo convenio, pues entonces ellos pueden volver a la administración. Pero al personal laboral no, no se le da esa opción. Y nosotros lo único que pedimos es démosle la misma opción a todo el mundo, que son también personal laboral fijo. Claro. Y que han entrado por oposición, que no es una contratación a dedo. Jesús, ¿qué justificación hay para espacios que funcionan, que generan beneficio, privatizarlos? Pues sinceramente, solamente puede deducir uno, no porque le digan otra cosa, sino porque lo ves que es pura mercantilización de la cultura. Aquí lo que interesa es donde justo hay beneficio de la cultura, donde ven posibilidad de negocio, ahí van a cogerlo. Esto es una cosa que lo estamos viendo constantemente en el ministerio. Se privatizan servicios, se van externalizando, esta palabra tan maravillosa que sacó el Partido Popular, servicios que en el fondo es entregárselos a empresas privadas. Y cada vez menos plantilla, cada vez menos trabajadores públicos. Y los servicios públicos lo tienen que dar los trabajadores públicos, para que tengan unos precios, como los que tienen que tener, los que tienen los teatros de Linaén, o los que tiene la zarzuela en este caso, que no tienen nada que ver, porque la ópera vale en real ocho veces más que la entrada de la zarzuela. O sea, así, ocho veces más. Es que te da la sensación de que pan y circo, para las masas, cada vez menos pan, el circo cada vez más malo, y otro mundo paralelo, con buenas guiandas, y una cultura que te permite desarrollarte. Por eso, como alejado del conjunto de la ciudadanía. Como tú has dicho en la introducción, pues efectivamente, que sean las empresas privadas, donde vean el negocio, que entren, y luego sean ya las que pongan el cartel, las que vean qué cultura es rentable dar, y qué cultura no es rentable dar. Y la no rentable, pues es la que se queda para el Estado, porque no interesa. Tengo la sensación de que al final, como espectadores, nos pasaría como nos pasa a veces en las televisiones, que cambias de canal, y todo te parece igual de malo, ¿no? Exactamente. Exactamente. Y fíjate que la zarzuela, en los últimos años, está funcionando. Tenemos un 90% de aforo cubierto en todas las funciones de la zarzuela. No solo la zarzuela como género propio, sino que sabes que allí también actúa la Compañía Nacional de Danza y el Valle Nacional de España. Que esa es otra, ¿no? Que ahí los tienen, ser gente temporal, todos los bailarines. Y ahora han sacado un real decreto de la manga que también, para hacerles ya temporales de por vida, digamos, ¿no? Para que no tengan opción a... Pensando en voz alta, ¿no? ¿Qué falta nos haría Jesús como reinventar zarzuelas, ¿no? Zarzuelas del siglo XXI, ¿no? Es decir, intentar reinventar también el género, dando posibilidades. Seguro que hay mucha gente haciendo partituras, haciendo letras, inventando coreografías, ¿no? Que nos permitiera, ¿no? De reactualizar un género que ha sido importante, ¿no? En la historia de nuestro país. Y lo sigue siendo, porque, según decía el profesor Casares, tenemos más de 9.000 zarzuelas, ¿eh? Son muchas. 9.000. En España españolas, son muchas. Y además de eso, hay zarzuelas realmente muy buenas que no se conocen, porque no se ha llegado ni a estrenar en España. Y entonces, es una lástima, pero el trabajo que está haciendo la zarzuela es realmente muy bueno. Ahí tienes que la media de edad del público de la zarzuela ha disminuido en los últimos dos años. Siete años de media se ha disminuido. Tenemos el carnet joven se ha creado. Ahora mismo, en el último año, se han hecho 836 carnets jóvenes para la zarzuela. Luego, el género está volviendo a coger, está enganchando con el público. Bueno, Jesús, yo que he escuchado zarzuela, mi padre es muy zarzuelero, y me acuerdo aquello de la fiel espada triunfadora, pues nada, ya sabéis que en las calles hay que blander esas fieles espadas triunfadoras, porque si no, al final los van a privatizar hasta el aire que respiramos. Saludos a las compañeras y compañeros de los teatros públicos de España. Un fuerte abrazo y seguimos, seguimos en las calles. Muchas gracias. Un abrazo de nuestra partida. Hasta luego. Lolo, arranca las cortinas, échanos a las trincheras y dispara con todo lo que tengas. ¿Puedes eso? ¡Es Napalm! ¡Me gusta el olor del Napalm por la mañana!